Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen Y 5 años de guarda Un verdadero deleite para el paladar más exigente Cómprenlo en bodegarras.com Y recuerden, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino Amigos, tenemos una gran noticia Y es que ahora GPR Inmobiliaria es un centro autorizado para la inscripción de techo propio ¿Quieres conocer más detalles? Ven, acompáñame Hola Elba Hola Lucía Elba, ahora GPR Inmobiliaria nos ayuda a realizar todos los trámites para acceder al bono de techo propio Así es Lucía, cumpliendo los cuatro requisitos podremos acceder a un bono por 43.312.50 Estos cuatro requisitos son Tener un ingreso máximo de 3.141 soles Contar con carga familiar que puede ser tu pareja, hijos, padres, abuelos o hermanos menores de 25 años No tener ninguna vivienda inscrita a nivel nacional en registros públicos Y no haber recibido antes bonos del Estado Lucía, con esto estaremos listos para recibir el bono por 43.312.50 de techo propio Así es Elba, y con todos esos beneficios también ya podemos tener la vivienda soñada Así es, prepárate para ser propietario del único proyecto techo propio en Arequipa Que cuenta con departamentos de 53 metros cuadrados Con tres habitaciones, sala, comedor, cocina y área de lavandería Elba, y justamente lo que nos comentas es que aquí van a encontrar la casa ideal a precios de infarto Así es Lucía, tenemos las últimas viviendas disponibles de uno y dos pisos Con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavandería Además de cochera y áreas verdes Y todas estas casas también se benefician del bono de nuevo crédito Mi Vivienda Y no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar los beneficios de vivir en las Lomas de Yura Así es Lucía, el proyecto no solo te ofrece una vivienda digna Sino también que contará con áreas verdes, pistas asfaltadas, veredas, luz, agua las 24 horas del día Desagüe, alumbrado público, una zona escolar y una zona comercial Y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado Y con el financiamiento del BBVA que pone a tu disposición ahorro vivienda Permite que con una simple declaración jurada puedas demostrar tus ingresos Y así de fácil adquirir tu vivienda Amigos, ya saben, no pueden dejar pasar esta gran oportunidad Elba para recibir mayor información, ¿cómo pueden hacer? Pueden agendar tu cita o visitarnos en el kilómetro 17 en la carretera de Equipa Yura O llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla Perfecto, entonces ya saben que así de fácil pueden ser propietarios en las Lomas de Yura ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Gracias por acompañarnos Esta es una nueva edición de Bayer Talks por Canal del Canal del Bicentenario Buenas tardes, buenas tardes, noches a toda la gente que se une Muchas gracias por acompañarnos Hoy tenemos un programa muy interesante Vamos a tener la noticia del día en unos segundos con Fernando Sillonis Tenemos a las 8 de la noche Ángelo Pinasco con Pepe Mato Y tenemos hoy la entrevista de fondo en Bayer Talks con Francisco Tuela para hablar de la serie de AGE y de varios temas que yo les recomiendo no perder Solamente para comentarle que el rumor es que lo que más ha revelado para desmantelar la ideología progresista Él compró Twitter, es lo que dicen y lo que él ha también comentado Era un rumor insistente y es una realidad Lo otro importante es que la Procuraduría ha pedido iniciar diligencias contra el defensor del pueblo El defensor aparentemente se fue, digamos, por sus apetitos, por sus emociones, por sus preferencias políticas Y como antaño fue congresista de Nadine, ahora como defensor del pueblo también se fue para auxiliarla Y solamente para terminar y pasar a Sillonis y después a Tudela Se denuncia un despilfardo de Martín Vizcarra por 930.000 millones en tales inoperativas En realidad una vergüenza más del lagarto Bien, vamos a escuchar a Sillonis y a continuación a Francisco Tudela, ex canciller, para conversar sobre estos temas de actualidad Empezamos enseguida con más Aquí con ustedes, Fernando Sillonis Tenemos un deber sagrado que cumplir Luchar por nuestro país El cinismo de nuestros gobernantes no tiene límites El expresidente Castillo fue un doble filo convicto y confeso Aunque no sé por qué se sorprendieron algunos ¿Acaso no recuerdan cuando se tiró al suelo para fingir una agresión policial inexistente? Me refiero a la viralizada imagen que circuló por todo el Perú durante la huelga magisterial del 2017 Aquella que el propio Castillo, aliado con senderistas del Movadef y con Arezútef Impuso en todo el país a la bruta ¿Y qué decir de Guido Bellido, el patético expresidente del Consejo de Ministros? Recuerdo cuando un periodista le preguntó ¿Por qué no se permitía a la prensa cubrir eventos públicos? Como la juramentación del gabinete ministerial en aquel 28 de julio del 2021 O el reconocimiento de Pedro Castillo como jefe supremo de las Fuerzas Armadas Y respondió Por la pandemia ¿A tanto pudo llegar la hipocresía de ese sujeto? Además de cínicos y mentirosos Castillo y Bellido violaron nuestros derechos constitucionales y universales A investigar, a recibir informaciones y opiniones Y de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión Tal como consta en el artículo 2.4 de nuestra Constitución Y en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos Otra perla mayor fue la Comisión Ministerial Que se creó para investigar el alza del dólar Al respecto, cabía la pregunta ¿Eran o se hacían? ¿Acaso no sabían que eran ellos mismos El entonces presidente Castillo y sus ministros Los causantes del alza del dólar Y la consecuente subida de precios de los alimentos Combustibles y todo lo demás? Una más ¿A santo de qué se ordenó la intervención a la DIRCOTE La Dirección contra el Terrorismo Si no era para acallarla y desmantelarla? ¿Acaso no estaban investigando al presidente de Perú Libre Vladimir Serrón Al entonces presidente del Consejo de Ministros Guido Beído Y al congresista por Perú Libre Guillermo Bermejo Por sus innegables vinculaciones con el grupo terrorista Sendero Luminoso ¿A tanto pudo llegar el cinismo de aquellos tipos? La última La más cínica de todas Haberle atribuido A la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos ¿A la CIA? La creación de Sendero Luminoso Tamaña hipocresía le correspondió a Héctor Béjar El inefable ex ministro de Relaciones Exteriores del primer gabinete de Pedro Castillo Terrones Ojo, pestaña y ceja Estuvimos y seguimos estando Frente a un patrón de comportamiento cínico y recurrente De parte de la gran mayoría de nuestras autoridades políticas Y ante tantas ridiculeces Todos sacan a relucir su hipocresía De rey a paje Todos Lo cual es muy peligroso para nuestra democracia ¿Qué hacer? Luchar He ahí el deber sagrado que tenemos que cumplir Como el gran coronel Don Francisco Bronnessi En la heroica gesta de Arica Luchar contra el terrorismo Defender nuestros derechos a la libertad de expresión y opinión Por ejemplo, defender a los periodistas Que también están librando la batalla contra la corrupción en el Estado Colaborar con el Ministerio Público Y apoyarlo en el proceso de investigación Contra la organización criminal Los dinámicos del centro, por ejemplo Y que caigan los que tengan que caer Ahí están todos Cerrón, Boluarte Algunos ministros Y varios congresistas Y sobre todo el propio Castillo Ahora preso por golpista Investigar y desenmascarar Las irregularidades cometidas En los nombramientos de funcionarios De alto rango del gobierno En ese sentido Muy bueno resultó El apoyo ciudadano a Lucas Gersi En la recolección de firmas Para evitar la inconstitucional Asamblea Constituyente Plurinacional Excelente el respaldo ciudadano A nuestras Fuerzas Armadas y Policiales Ante las frecuentes humillaciones Recibidas de parte del gobierno de entonces Patriótica y heroica La labor de aquellos congresistas Que plantearon censuras ministeriales Y sobre todo La vacancia presidencial Por incapacidad moral permanente Léase por golpista En otras palabras Frente al cinismo Y desparpajo estatal Solo queda insurgir Insurgir contra la corrupción Contra la prepotencia Y contra la delincuencia Insurgir contra la inoperancia Del gobierno Tanto a nivel nacional Como a nivel regional y local En otras palabras Florecer en el lugar Y en el tiempo Donde Dios nos ha puesto En ese sentido Qué hermoso es el deber sagrado Que tenemos que cumplir Y que seamos los peruanos Del bicentenario Nosotros Los privilegiados De tener que cumplir Dicho deber El deber sagrado De luchar Por nuestra libertad Por nuestra paz Y por nuestra democracia El deber sagrado De luchar Por nuestro país Qué bonito ¡Gracias! Bien, amigos, continuamos con el programa Baella Talks. Vamos a conversar a continuación con el doctor Francisco Tudela, que nos acompaña aquí en los estudios de Canal B. El tema, digamos, central del día de hoy podría ser la CIDH, pero vamos a hablar también de temas políticos. Pancho, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Alfonso. Siempre es estupendo estar en tu programa y en tus entrevistas. La CIDH, en opinión de algunas personas, es un grupo de amigos, o en todo caso, una institución que podría ser de carácter internacional o supranacional, que tiene intereses específicos y que ellos se pueden, digamos, colegir de acuerdo a sus fallos. ¿Qué piensas tú con respecto de que el Perú pueda mantenerse dentro de ese espacio o podamos renunciar a la CIDH? ¿Qué piensas? Bueno, lo que pienso es, primero, que hay que ver esto en un contexto histórico. Cuando el Perú se adhiere a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, lo hace a finales de la década del 70. Los derechos humanos, desde 1948 hasta la caída de la Unión Soviética prácticamente, son el eje de la política exterior norteamericana. Pero están en el contexto de la Guerra Fría y, por lo tanto, no son los derechos humanos de hoy. O sea, la izquierda aún no ha capturado la política de los derechos humanos. Sin embargo, hay mucha presión norteamericana porque, después de la derrota de la Guerra de Vietnam, la política de derechos humanos se convierte en el gran garrote y en la palanca de política exterior americana. En 1975 le hacen firmar a Brezhnev, el líder de la Unión Soviética, los acuerdos de Helsinki. Firman varios países europeos, junto con los Estados Unidos y la Unión Soviética, en el cual les dan una carnada a los soviéticos. Les van a reconocer las fronteras arbitrarias que Stalin cedió a sí mismo, que dio a la Unión Soviética en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, comiéndose media Polonia, etc. Pero los Estados Unidos les dijo, nosotros les reconocemos sus fronteras. Pero firmamos este acuerdo que tiene una pequeña cláusula que dice que la Unión Soviética va a respetar los derechos humanos. Y entonces esto se discute en el Politburo. Y en esta discusión del Politburo, Grovico, el canciller, dice, nos están reconociendo las fronteras, es lo que importa. ¿Qué nos importa lo de los derechos humanos? Porque somos nosotros dueños en casa. Claro, la dictadura comunista. Bueno, tenía sentido estratégico. La tierra es lo que tiene valor. Bueno, firman los acuerdos de Helsinki. Al día siguiente de la firma aparece la ONG Moscú-Helsinki, dirigida por Zaharov, financiada bajo la mesa por los americanos. Empiezan a pulular las ONGs y empieza a gestarse una degradación del comunismo, que lleva a Gorbachev a la perestroika y muy poco tiempo después al colapso de la Unión Soviética. En síntesis, disculpa la digresión, pero para efectos de explicar y que pueda ser... ¿Qué es la perestroika? La perestroika era el nuevo pensamiento económico y el nuevo pensamiento político, que es así como está en el libro Perestroika escrito por Gorbachev. ¿Qué significaba un reconocimiento...? ¿Qué significaba mantener el sistema comunista dando ciertas libertades al estilo de lo que fuera en esa época el socialismo sueco, que tampoco ya no existe? Pero eso era imposible con un partido único. O sea, la proposición de Gorbachev de la transparencia, el glasnost significa la transparencia del hielo, ellos ponen de moda la palabra transparencia, es un invento de la propaganda soviética, y la idea de que pueden liberalizar manteniendo al Partido Comunista de la Unión Soviética como el rector de la vida de las repúblicas socialistas soviéticas. O sea, tratar de hacer algo como después la China ha logrado hacerlo, o sea, mantener una tiranía de partido único pero liberalizando la economía. Los chinos encontraron la fórmula ahí donde los soviéticos fracasaron. Pero lo que produjo la presión y la degradación del Estado Comunista soviético fue la utilización política de los derechos humanos. Ahora bien, la izquierda se dio rápidamente cuenta que los derechos humanos tenían un gran potencial, y entonces se infiltraron el sistema internacional de derechos humanos. ¿Qué es lo que ha pasado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que tú me mencionas? Sí. Entonces... ¿Está infiltrada por la izquierda? Totalmente. Totalmente está. ¿La CIDH es en la actualidad un organismo pro-izquierda? Totalmente. Totalmente. ¿Todos sus fallos entonces están básicamente ideologizados? Sí, y además radicalmente, con una mentalidad totalitaria. Por ejemplo, la CIDH tiene la pretensión de que sus fallos se aplican a todos los países de las Américas, independientemente de que hayan sido partes en el proceso que ha producido ese fallo. Cosa que es una monstruosidad. ¿Qué quiere decir eso? Porque la Corte Internacional... ¿Tú no estás adscrita, pero si el fallo te menciona, tienes que acatarlo? No, estás adscrito, pero no has formado parte de un proceso, digamos, contra el Estado hondureño. Tú eres uruguayo, eres el Estado uruguayo. En teoría, según la Corte, el Estado uruguayo estaría obligado también a cumplir la sentencia que ha hecho para el otro Estado. Cosa que es contrario al derecho internacional. Por ejemplo, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya establece claramente que si bien los jueces pueden usar como referencia otros fallos, esos fallos no son vinculantes ni generan un precedente jurisprudencial obligatorio. Pero acá sí. Acá sí. Acá en el Perú te refieres. Nos referimos al Perú. Eso es la pretensión de la Corte. No, pero en los hechos es así. Claro. En el caso de Fujimori, si no me equivoco, y querríjeme por favor, la última oportunidad en que Pedro Pablo Kuczynski le da el beneficio y lo indulta a Alberto Fujimori, terminó nuevamente en la cárcel. ¿Por qué? Porque el Estado peruano no supo ejercer la defensa de la prerrogativa constitucional del presidente de la república, que es indultar. Y permitió que un juez de primera instancia haga la revisión del indulto y lo deniegue. Esto es inconcebible. Los abogados del gobierno peruano van a la corte, esto yo lo he visto porque vi toda la legato por televisión, van a la corte y dicen las vías no están agotadas. ¿Qué era lo que debían decir? El indulto es una prerrogativa constitucional del presidente de la república del Perú. Punto final. Se acabó. Como la amnistía es una prerrogativa del Congreso de la república. Punto final. Pero no dijeron eso. Dejaron la vía abierta y entonces por esa vía abierta entró la CIDH, la corte, y la corte dijo que había que agotar las vías. Y entonces un juez de primera instancia denegó el indulto basado en la opinión de la corte. Lo mismo ocurrió con el caso El Frontón. Esto es, en el Tribunal Constitucional se produce un acto de prevaricato. Se anula en una sentencia que declara cosa juzgada y archivado el caso El Frontón. Se anula el voto singular del magistrado Vergara Gotelli. El voto singular no va contra los otros votos que declaran cosa juzgada y archivada la causa. Simplemente es un voto singular que llega por otro camino jurídico a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque Vergara Gotelli, en infinidad de sentencias, siempre hacía lo mismo. Era una manera original que él tenía de votar con sus colegas, pero haciendo un voto singular, cosa legal, lícita, constitucional y perfectamente normal. Anulan el voto de Vergara Gotelli. Vergara Gotelli en ese momento ya estaba muy anciano y no podía defender su voto. Y entonces reabre en el caso del frontón. El Congreso quiere destituir a los jueces prevaricadores del Tribunal Constitucional. La CIDH lanza una resolución prohibiéndole al Congreso destituir a los jueces. Y el Congreso acata, que es lo más increíble, contra derecho. Contra derecho. ¿Cuándo ocurre eso? Esto ocurre durante el gobierno de Vizcarra. O sea, en ese momento... O sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha colocado sobre la Constitución Política... Y hemos aceptado. ...del Perú y el Perú lo ha aceptado una y otra vez. Pero no somos soberanos. Porque no queremos. Pero esto es inconcebible, Pancho. Claro que es inconcebible. Pero ¿cómo puede ser que se acepte? Y que inclusive existan medios de comunicación y políticos que no dicen nada al respecto. Que les parece bien que sea así. Porque tienen miedo. Porque han hecho eso siempre. ¿Miedo de qué? Bueno, ahí están los comunicados de los gremios, aplaudiendo la reforma agraria del general Velasco, felicitando al gobierno del general Velasco. ¿Y qué tiene que ver eso con el general? Porque siempre ha sido lo mismo. Ha habido una obsecuencia frente al poder político, un no querer criticar en los niveles altos. Y en general una mentalidad popular con poca resistencia frente al influjo ideológico o poca conciencia frente a los acontecimientos. Y entonces eso es una combinación letal. Esto viene de mucho tiempo atrás. Incluso la adopción, la firma por el Perú de la Convención Interamericana de Derechos Humanos no fue por convicción. Vino Rosalind Carter a finales de los 70, la esposa del presidente de los Estados Unidos. Tuvo una reunión con el general presidente Morales Bermúdez. Y le instó a firmar la Convención de Derechos Humanos. Está esto en los documentos desclasificados del Departamento de Estado. Cualquier persona puede entrar al portal del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ir al rincón del historiador y ahí salen los documentos desclasificados. Ahí está el memorándum de Signy Ubrichinsky, después de la entrevista de Rosalind Carter con Morales Bermúdez, diciendo que Morales Bermúdez se ha comprometido a firmar la Convención. O sea, Estados Unidos presiona al Perú, Perú acepta, pero después de Estados Unidos se sale la Convención. Bueno, no, los Estados Unidos nunca la firman. No entiendo, a ver, explícame. No entiendo, o sea, tiene la esposa del presidente, sus oficios, el Perú dice ya, firmo y ellos no firman. Inicialmente no. ¿Pero hoy son parte de la Convención? Pero no la han ratificado. ¿Esto qué significa? Significa que no es válida para ellos, que no es aplicable para ellos. O sea, un terrorista puede ir a la CDH y quejarse de lo que ha hecho un tribunal en los Estados Unidos. No hay jurisdicción porque los Estados Unidos no han ratificado la Convención. Ahora, entiendo, pero a ver, ¿y cómo así Polay termina teniendo ahora, digamos, la revisión de su caso? Bueno, eso hay que preguntárselo al presidente Sagasti. ¿Qué tiene que ver Sagasti en esto? Él recibe la solicitud. ¿De dónde? ¿De la CDH? No, de Polay. O sea, Polay le dice, yo me siento, yo me siento injustamente. Polay tramita esto a la CDH. Pero si Sagasti era presidente, no era poder judicial. Sagasti es, bueno, es una petición que va a la comisión. El problema es que acá hay una dualidad. Acá tenemos Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso europeo también había esa duplicación, pero los europeos se dieron cuenta que esta duplicación era ideológicamente perturbadora, porque los comisionados que no tenían función judicial hacían recomendaciones políticas. Y entonces el sistema europeo suprimió la Comisión Europea de Derechos Humanos y dejó la Corte Europea de Derechos Humanos como único ente. O sea, la despolitizó. Nosotros hemos copiado los latinoamericanos el modelo europeo, pero no lo hemos purgado de este defecto. ¿Qué tiene que ver el expresidente Francisco Sagasti con este asunto del terrorista Polay? Que si el terrorista Polay hace una solicitud a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a sus condiciones de carcelería, buscando o acortar su carcelería, o buscando una indemnización, o sea, cuál sea el propósito de su reclamo, tenía la obligación de actuar en el acto y defender la sentencia de los tribunales peruanos. ¿No lo hizo? Bueno, públicamente, que yo sepa, no. Y privadamente tampoco. Esta cosa recién se descubre ahora. O sea, esto ha pasado a través de dos gobiernos, el de Sagasti y el de Castillo, en un silencio sepulcral. ¿Por algún interés político? Bueno, eso es imposible saberlo. Pero con un efecto político. Evidentemente hay un deseo de no contradecir la corriente ideológica que la petición de Polay representa y que la Corte también representa. Pero estás diciendo tú que el Estado peruano está secundando de alguna manera la corriente ideológica terrorista. Pecado de omisión. Es lo mismo. Es lo mismo. Una manera de dejar que un recurso de ese tipo triunfe es no hacer nada. Es ignorarlo. Y este gobierno de la señora Dina Boluarte, desde tu punto de vista, en este punto del CDH, ¿cómo está actuando? Bueno, ha tomado una posición contra la petición de Polay, pero esa posición tiene que materializarse. Hay distintas propuestas. Delia Muñoz, la doctora Delia Muñoz, por ejemplo, ha propuesto un equipo internacional. Yo no veo en qué puede ayudar eso. Es una cuestión de decisión del Ejecutivo el determinar cuál es la posición que el Perú va a mantener frente a este pedido y contratar a los abogados para hacer esa defensa que el Ejecutivo ha decidido que debe hacerse. O sea, ningún equipo de sabios venidos de Kuala Lumpur o de, qué sé yo, de Liechtenstein va a resolver el problema peruano. Pancho, pero, a ver, ¿cuál es el proceso o el procedimiento y el efecto de cortar los vínculos con la CIDH? ¿Se puede hacer? El público pregunta, ¿por qué no nos salimos de esto? Bueno, yo estoy de acuerdo con el público. Y estoy de acuerdo con el público porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha degradado a medida que su jurisprudencia iba ideologizándose. Eso ha ocurrido sobre todo a partir de los 90. Es curiosamente la caída de la Unión Soviética, la caída del Muro Berlín, la que hace que la izquierda comprenda que el futuro está ahí. En realidad, un poco antes, ya yo diría que en el caso del Perú, hubo varias ONGs que se dedicaban a preparar el terreno para ese cambio de finales de los 70, de la mano con la presión americana del gobierno de Carter. De tal manera que esto ha resultado siendo un esquema mundial, lleno a otro caso de la misma época de Morales-Bermúdez, es el caso de la caída en Irán del Shah de Persia. El Shah de Persia moderniza a Irán durante 37 años, emancipa a las mujeres, industrializa el país, mejora la condición de los trabajadores. Lo desarrolla, en fin, es un proceso increíble. Aparece esta gigantesca revolución que los americanos no entienden. La CIA emite varios informes también para el presidente Carter, diciendo que no hay ningún peligro, y que incluso al final que se puede colaborar con Comedini, que todavía está en París, y que no va a ser pro-soviético ni pro-comunista el régimen islámico, y que va a estar cogobernando con sectores moderados, atan de manos al Shah, que no se atreve a hacer nada por presión norteamericana. El embajador es un señor Sullivan. Y finalmente el Shah de Persia dice, tengo que irme. Se sube un avión, se va, llega Comedini, y empiezan las ejecuciones pasivas. Cortarle cabeza a todo el mundo. 10.000 fusilados. Los miembros del parlamento, los generales, los ministros, todos pasan por el pelotón de fusilamiento. Entonces, claro, y se genera la primera república teocrática del mundo en Irán, fruto de una revolución de masos. ¿Y qué es lo que ata las manos del Shah? Que pudo haber evitado esto, y haber ido a elecciones, que era lo que él quería, y dejar un gobierno democrático. ¿Qué lo ata? No haga nada, porque va a violar los derechos humanos. O sea, otra vez pensamos a la CDH. La presión del gobierno del presidente Carter en los años 70, que por lo demás tenía una antipatía personal al Shah de Persia, ya por razones ideológicas, porque era un monarca, y a los americanos no les gustan los monarcas. Ahora, entiendo, me parece que según el doctor Enrique Gersi, que somos uno de los países que tiene mayor cantidad de, digamos, sentencias, por supuesto, en contra de lo que dicen, y en favor de lo que piensan los que van a reclamar allá. Claro, pero eso tiene una razón de ser. ¿Cuál? Que en líneas generales, la defensa del Estado... Es muy mala. Es muy mala, y los abogados que van a la Corte no tienen el respaldo... Ideológico. ...ideológico del Estado peruano. El Estado peruano tiene que instruir a sus abogados. Tenemos esta demanda. Sí. Nosotros queremos o no queremos que esa demanda prospere. Si no queremos, tenemos que decirle a los abogados que vamos a enviar, que no queremos que prospere la demanda, y que van a ser respaldados en su acción como abogados. Pero no esta cosa como de mandar por cumplir a abogados que pierden la mayoría de las causas. Además, no se dedican recursos. ¿Cuál es el camino para salir? El camino para salir es el artículo 78 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es la denuncia. Todo Estado es libre de salirse del tratado. Y para eso se da un preaviso de un año, y luego del preaviso uno se sale, uno sigue obligado a cumplir... ¿Durante ese año? No, para siempre. Con los derechos que están consagrados en la Convención, cosa que no es ningún problema, porque es una convención de los años 70, digamos, de la etapa pre-marxista, pre-postmoderna de los derechos humanos. ¿Esa denuncia la hace el Ejecutivo o el Legislativo? El Ejecutivo, y tiene que ser aprobada por el Legislativo. ¿Tú sientes que Evaluarte puede hacer esa denuncia? No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque creo que es un tabú muy grande enfrentarse a políticas que la izquierda marxista peruana, post-marxista, neomarxista, post-moderna, ha respaldado incondicionalmente. O sea, tú dices, a una persona de centro-derecha le costaría esa decisión, pero a uno de izquierda sería peor. Bueno, los de centro-derecha también se mueren de miedo. Claro, pues acá no existe gente valiente, ¿no? O sea... Sinceramente, vamos a hablar claramente. La fórmula, digamos, más tenue fue la que siguió el presidente Fujimori. El presidente Fujimori se retiró de la jurisdicción de la Corte, con lo cual se colocó en una situación igual a los Estados Unidos de América. Estoy, pero estoy fuera de la jurisdicción. ¿Y en qué momento nos reenganchamos? ¿Con Toledo? Con Toledo. ¿O compañía agua? No, compañía agua, inmediatamente. Inmediatamente. Y entonces, claro, lo que queda ahora es o repetir ese mismo esquema o abandonar la convención. Yo soy partidario de abandonar la convención. ¿Por qué? Porque el reingreso es más difícil. Requiere dos legislaturas. En fin, hay todo un procedimiento que requiere mayor reflexión. Nada garantiza de que no volvamos, porque lo que sucede es que... Son vaivenes. Son vaivenes. Y para tener una política exterior hay que tener convicciones permanentes independientemente del paso de los gobiernos. En teoría, la política exterior es nacional y permanente. En la práctica, ya hace un buen tiempo que eso no es así. Salirnos de la convención, ¿qué? ¿Afectaría las inversiones? ¿Afectaría, digamos, el derecho que tienen los peruanos? No afecta nada, porque la obligación de cumplir los peruanos se mantiene. No, simplemente es una cuestión de eliminar lo que ha devenido en la práctica en una última instancia. Una última instancia ideologizada. Yo sé que sigo un proceso y luego lo pierdo en el Perú. Si soy un terrorista, me voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo gano allá. Y luego la comisión hace una serie de recomendaciones altamente ideológicas también para favorecer esas peticiones. Qué ironía, ¿no? Polay pidiendo que se revise su caso y Fujimori preso, ¿no? Bueno, es una de las grandes ironías, pero también refleja la mentalidad nacional. Esto es todo el mundo habla de los 90, de la liberalización, del auge de la economía del Perú bajo esas políticas, pero nadie pronuncia la palabra prohibida. ¿Cuál? Fujimori. ¿Y por qué es una palabra prohibida? Porque Fujimori lo hizo. Entonces, como hay que condenar en bulto grandes escritores, intelectuales, sabios, universitarios, empresarios, gremios, todos entran en esta corriente del negacionismo para estar bien con el poder de turno. Y entonces vamos pasando de gobierno en gobierno negando la realidad. el fenómeno ideológico que produce el cambio, pero al mismo tiempo usufructuándolo y beneficiándose de él. Cosa que es una posición de un cinismo extremo. ¿Cuál es el fenómeno? El fenómeno es yo me hago rico gracias a esas reformas, pero niego el mérito de las reformas. Y por supuesto no nombro jamás al autor de las reformas. De ninguna. Porque eso es... Eso ya es crimen. Una herejía absoluta. Herejía absoluta. Crimen de lesa majestad. Y si las nombro, entonces aparece una, digamos, ejército de medios y personas y te imponen Fujimorista. Fujimorista. O sea, si tú dices en este momento que Fujimori hizo bien con esa asamblea constituyente y sus reformas de primera generación que sirvieron para estar donde estamos, ahora te dicen claro, tú eres Fujimorista. Ninguna privatización ha sido impugnada. Eso es enormemente importante. porque no las hizo el Estado. Se hicieron rock shows. Se hacían en sobre cerrado pero en público. Lo se hacía a través de banca extranjera. No había manera de que haya corrupción en estas privatizaciones. Y sin embargo, silencio. Pero han aparecido y aparecen personas que inclusive discuten las privatizaciones diciendo que realmente el Estado vendió por migajas a sorpresas públicas. No es cierto. Por ejemplo, en el caso de Telefónica el Estado apuntó a una marca por decir arbitrariamente 500 millones de dólares y Telefónica pagó un sobreprecio porque quería ganar porque ya estaban en la Argentina. Era estratégica la compra. Era estratégica y entonces pagaron 800 millones. Y así fueron todas las privatizaciones. En ninguna privatización se perdió dinero. A tal punto que había un fondo de las privatizaciones en el exterior porque no se podía inyectar esa masa monetaria en el Perú sin que tuviera consecuencias económicas negativas. Pero además se olvida Pancho que en el Perú las empresas públicas eran altamente deficiteras como lo son ahora las que han quedado. El caso de PetroPerú es uno de los muchos que todavía quedan donde Fujimori no logró terminar porque debió hacerlo. Estaban todas quebradas sin excepción todas quebradas subsidiadas por el Estado para existir a un costo anual de 3 mil millones de dólares. Que pagamos nosotros todos los años los contribuyentes pagaban sus impuestos para que 3 mil millones de dólares de esos impuestos se vayan a sostener estas empresas públicas quebradas. Entonces regreso a la CIDH si yo te preguntara como asesor y si tú fueras un asesor para poder tomar una decisión nosotros si el presidente volvarte te dice yo le pido un consejo doctor Tudela usted que me recomienda con la CIDH tú le dirías Presidenta hay que salirnos sabiendo tú que jamás lo va a hacer ella. Bueno pero tendría que estar tranquilo con mi conciencia yo en el pasado no estuve de acuerdo con la idea de salirnos era otro contexto pero sí creía que era válido retirarnos de la jurisdicción de la corte o sea lo que hizo Fujimori retirarnos no salirnos así es me parecía que esa era una fórmula sensata hoy piensas distinto hoy pienso distinto porque a la luz de los abusos de la corte interamericana de derechos humanos y de los abusos de los litigantes de extrema izquierda peruanos por no decir vinculados a las organizaciones de fachada del terrorismo pues no me queda más remedio que darme cuenta que ha degenerado el sistema interamericano de derechos humanos que sirve solo a un sector ideológico de la población de América Latina y no respeta ni protege los derechos humanos de los pueblos de América Latina ni de las víctimas de los movimientos guerrilleros en Colombia de las víctimas de esas mismas guerrillas en el Ecuador de las víctimas de sendero y el MRTA en el Perú o sea hay una indefensión en materia de derechos humanos para quienes no han sido terroristas para quienes no están vinculados a las organizaciones de extrema izquierda y eso muestra una degeneración de la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos y muestra una degeneración de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene razón de ser es una duplicación es simplemente una especie de comisario ideologizado que le dice a la Corte por donde debe ir la Corte no pone resistencia por supuesto ¿qué consecuencias negativas tiene Palé Perú mantenernos en el ámbito de la CDH? La erosión de nuestra independencia puesto que la independencia implica el respeto de las sentencias judiciales el respeto de los actos del Estado y naturalmente la independencia es afectada cuando arbitrariamente una Corte le dice al Congreso de la República no cuestionen ustedes a estos magistrados que han prevaricado es lo que ha ocurrido en la práctica ¿Sala se fue a quejar a dónde? ¿qué es lo que ocurrió? a la Corte o a la Comisión es lo mismo en este caso la Corte son recomendaciones entonces viene la Corte y le dice claro y paralizan el terror a las instituciones peruanas que decían que no van a hacer nada o que van a acatar la recomendación o sea en realidad tenemos hoy día en el Perú en realidad una especie de intocable con Salas claro lo de Salas por ejemplo es absurdo ¿qué tiene que ver la Corte Interamericana de Derechos Humanos? donde uno va o recurre en teoría por una violación de Derechos Humanos pero claro si yo fuera como víctima del MRTA no, aquí no te van a hacer caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de agotar las instancias internas en el Perú con un reclamo a mí me van a decir que no ha lugar a mi reclamo así ha sido secuestrado como hubiese secuestrado intentado de asesinar no interesa claro tú no yo no pero si fueras Cavier ahí sería distinta la cosa o sea que en realidad entonces está este manto de protección que se ha echado sobre Salas Arenas y el sistema electoral como está ¿no es sospechoso? es muy sospechoso ¿de qué? de intervención política porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos es para resolver casos de derechos humanos no es para defender estructuras políticas en los países pero lo que tú dices como ex canciller Pancho Tudela es muy delicado porque tú estás reflexionando en torno a digamos la sospecha de que lo que está haciendo el señor Salas Arenas y el equipo de la CDH que lo está protegiendo de alguna manera es avalar una conducta incorrecta en un proceso futuro electoral no puedo afirmar ni negar eso lo que sí me parece muy extraño es que se extienda un manto de protección frente a cuestionamientos que se le hacen al señor Salas Arenas que son perfectamente legítimos que son cuestionamientos del Congreso en fin no hay ningún misterio en esto no hay ninguna violación de sus derechos estamos en democracia se puede correcto entonces para qué extenderle un manto de protección cuando no hay ninguna violación de sus derechos humanos para sostener una forma de actuar en un proceso electoral que les convenga a ellos lo voy a poner de otro modo la corte interamericana de derechos humanos debiera defender tus derechos humanos no si eres gerente de tu empresa claro no es rol de la corte interamericana de derechos humanos decir el señor Baella tiene que ser sí o sí el gerente de su empresa y nadie puede oponer si los accionistas no pueden decir nada en el caso de un país en el caso de Salas Arenas los accionistas son los ciudadanos y los representantes de los accionistas son los miembros del congreso y tienen todo el derecho de cuestionar a las autoridades judiciales electorales al ejecutivo en fin para eso están son fiscalizadores y entonces no puede venir la corte interamericana de derechos humanos y decir un momento el señor Salas Arenas está fuera de toda fiscalización vamos a darle un manto invisible como en el señor de los anillos parece una cosa salida de Tolkien bueno pero entonces el ejecutivo tendría que tomar esa decisión cosa que es altamente improbable en tu pensamiento en tu forma de ver las cosas pero creo yo que sí es una cuestión entonces ¿para qué hablamos del tema? nos quedamos nomás en silencio no porque creo que hay un enorme trabajo de concientización que debe hacerse y hay un trabajo político que tiene que hacerse en el Congreso y son los propios congresistas que han planteado salirse de la corte interamericana de derechos humanos que son aquellos que tienen que sustentar sus posiciones y hacer un trabajo dentro del Congreso para lograr consensos esto implica también enfrentar otro problema que son los medios de comunicación ¿por qué son un problema? son un problema porque los medios de comunicación no todos pero hay grupos en los medios de comunicación altamente ideologizados y que son poderosos y que su posición respalda que nos quedemos correcto y que sea la comisión que es el comisario que le dicta a la corte lo que tiene que hacer y si no lo presionan desde el medio así es o sea estamos realmente en una justicia que ellos ya saben cómo va a terminar siempre bueno, sí es una erosión de la independencia del país y en algunos casos como en el caso de los magistrados prevaricadores del Tribunal Constitucional que no fueron no se siguió el procedimiento del Congreso porque la corte lo bloqueó ese es un caso de pérdida de soberanía ¿qué piensas de la forma en que la presidente Boluarte está digamos manejando las relaciones internacionales del Perú en este momento? ¿ha viajado una vez al extranjero que ha sido a Brasil a reunirse en esa digamos minicumbre con el señor Lula de Asilva y demás? ¿cómo visualizas lo que ocurre con el Perú? Bueno, yo creo que el Perú está siguiendo un rumbo que es manejado por Torretable no veo yo que en el Ella sino lo está haciendo profesionalmente los funcionarios están haciendo la política exterior porque tengo la impresión que el gobierno no tiene una idea de la política exterior que el gobierno debe llevar a cabo en esa línea o sea hay mucha rutina seguir sobre los rieles en los cuales he estado en los últimos años ¿no sospechas de una influencia de digamos el globalismo? Bueno eso eso es normal en las cancillerías esa influencia del globalismo se da en todas las cancillerías del mundo es una 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 profesión que parte del presupuesto del internacionalismo ¿correcto? y el internacionalismo cosa que la gente no sabe es o muy poca gente sabe era un movimiento norteamericano alrededor de 1900 en el cual un grupo de millonarios americanos liderados por Morgan querían penetrar en Europa en Rusia en el Asia y entonces propusieron que todos los países del mundo adoptaran la constitución americana y la idea era para poder hacer negocios en todos esos países como ellos los hacían en los Estados Unidos y entonces se llamaban a sí mismos los internacionalistas de ahí al gobierno mundial hay un paso la idea del gobierno mundial es mucho más antigua había un abate de Saupier en fin en el siglo XVII XVIII hay una larga tradición de quienes han creído Kant creía en que debía haber un gobierno todas las repúblicas del mundo debían ser iguales y por lo tanto terminaban teniendo la misma legislación y se organizaban finalmente en una federación y un gobierno mundial eso es un poco lo que es la voz hoy pero también a nivel regional es lo que pretende sin éxito la CELAC que no ha podido firmar ni un solo tratado desde su fundación pero tiene como 14 declaraciones ¿el grupo de Río? el grupo de Río ya no existe el grupo de Río derivó a otros organismos con el paso del tiempo la forma en que se ha juntado la izquierda a través de las iniciativas de Lula da Silva que vuelve al poder que han continuado con Andrés Manuel López Obrador ¿cómo las ves? bueno en este momento hay 13 gobiernos de América Latina y de los más importantes que están dentro del redil del foro de Sao Paulo por lo tanto están dentro del redil del antiamericanismo están dentro del redil del socialismo están dentro del redil del plurinacionalismo ¿el foro es fuerte? muy fuerte muy poderoso porque el foro no es solo los gobiernos no es solo el gobierno de Fernández en la Argentina o el gobierno de Lula del Brasil o el gobierno de López Obrador en México estamos hablando de países poderosos sino que el foro también controla infinidad de gobiernos locales de regiones de municipalidades o sea el foro maneja una gigantesca estructura política en América Latina que no tiene retador por eso es que ha avanzado de esta manera si bien su época de apogeo fue digamos hasta el año 2009 2010 pero no ha podido con la constitución de Chile aparentemente va a perder en Argentina y tiene un opositor interesante en Ecuador con un oboa ¿no? porque lo que ocurre es que independientemente de quien gane o pierda un proceso electoral que es algo que no podemos saber ahora lo que representa Milei en la Argentina lo que representa Orban en Hungría lo que representa Meloni en Italia lo que representa Abascal en España o Novoa en Ecuador es un hartazo de las clases medias que se han dado cuenta que el socialismo del siglo XXI postmoderno en fin lo que ha hecho es utilizar la democracia el discurso para instalarse en el poder y ya no irse y entonces se genera lo que podríamos llamar un capitalismo de amigotes esto es estos socialistas en el poder entran en liga con las empresas de sus países y forman alianzas non santas que eliminan el mercado libre ejemplo paradigmático Odebrecht es el entendimiento entre el gobierno del partido de los trabajadores de Lula las multinacionales brasileñas entre ellas Odebrecht la cancillería brasileña y tamaratí para actuar de consumo en los distintos países de América Latina a través de la corrupción para lograr lo que Lula llama el impacto sistémico esto ha sido magníficamente analizado en un pequeño trabajo de hace varios años de la Escuela Superior de Guerra de los Estados Unidos que se llama la Gran Estrategia del Brasil y en ese trabajo de investigación se describe lo que es el impacto sistémico el impacto sistémico no es financiar a un candidato para que gane es penetrar las estructuras económicas del país financiar a los políticos y quedarse para siempre haciendo negocios esto en paralelo con lo que fue Luna Sur que hoy ya está despantelado que era una especie de OEA sin Estados Unidos y el Canadá tu punto de vista sobre Odebrecht es que en realidad esta empresa era en el fondo un brazo político era un brazo político era un brazo político querido e implementado por el Estado brasileño dentro del esquema general del Foro de Sao Paulo de tomar el control del continente por eso se entiende ahora porque algunas ONGs caviares defienden a Odebrecht directa o indirectamente correcto porque es el gran financiista pero es un financiista ideológico es un financiista ideológico que ha actuado de la mano con la con el gobierno del Brasil con la cancillería del Brasil o sea un gobierno del Foro de Sao Paulo sea el de López Obrador o el de Lula tiene una serie de instrumentos así no tenga mayoría del Congreso muy poderosos de política económica de presupuesto de diplomacia tiene tiene una serie de herramientas para actuar en el mundo y promover sus puntos de vista y no hay una visión la gente cree que el Foro de Sao Paulo es que se yo como los un entelequia un entelequia como los Boy Scouts que están por ahí no el Foro de Sao Paulo además logró el vigor que tiene gracias a Venezuela gracias a la afiliación de Chávez al Foro no hay que olvidarse que en los primeros años del Foro de Sao Paulo y eso lo discutimos hace varios años en una entrevista las Farc estaban en el Foro de Sao Paulo el MRTA estaba en el Foro de Sao Paulo Podemos en España estaba en el Foro de Sao Paulo Perú Libre el Partido de Gobierno del Perú estaba en el Foro de Sao Paulo llega al Poder Perú Libre lo sacan de la lista no es que se vaya del Foro no es conveniente que tenga demasiada exposición no es conveniente revelar que existe esa vinculación igual sacan a las Farc y al MRTA a medida que van colocando presidentes en América Latina ya no conviene que los terroristas estén en el Foro pero cualquiera puede entrar a su website y ver sus objetivos foro de Sao Paulo todo corrido punto org no entra ahí ahí está todo dicho sale la lista de todos los partidos todos los partidos comunistas de América Latina están ahí empezando por el Partido Comunista de Cuba lo que significa empezando por el Estado Cubano siguiendo por el Partido Socialista Venezolano que implica los recursos del petróleo y luego como ha habido una erosión del año 2009 acá y el UNASUR ha fracasado se han producido dos eventos el primero de ellos la formación del grupo de Puebla la super elite visible Correa Rodríguez Zapatero Verónica Mendoza es otra versión del foro de Sao Paulo es una versión de notables o sea los notables notables porque han sido presidentes han sido presidentes son líderes amorines en el Brasil el mismo Lula todos esos son el grupo de Puebla López Obrador y entonces el grupo de Puebla son los grandes figurones pero debajo de eso está esta estructura que alcanza hasta las municipalidades la plata que hay ahí ¿cómo se financia eso? bueno se financia sobre todo yo creo que se financió siempre con el petróleo venezolano incluso la primera candidatura de Lula se financió con el petróleo venezolano luego Lula estableció un sistema civil el primer escándalo es el mensalado o sea los tránsulas Lula le pagaba a una bancada entera de la oposición en el Congreso un segundo salario para que voten a favor de los proyectos de ley del gobierno está ahí este escándalo luego viene el petrolado ¿qué es eso? un porcentaje de la venta de la empresa petrolera brasileña de Petrobras iba al partido de los trabajadores era desviado el partido de los trabajadores para hacer caja y financiarse y lo mismo debe estar ocurriendo en Argentina y en México debe haber mucho desvío de fondos públicos a las arcas de estos partidos del Foro de Sao Paulo sale una directiva para apoyar movimientos o países como esta República Democrática Saharaui que aquí la izquierda ha apoyado completamente en desmedro del gobierno del reino de Marruecos esta condición ¿cómo la aprecias tú? ¿es un error de la cancillería en la época de Pedro Castillo que se mantiene hasta hoy? varía varía según los intereses de la política exterior de los países al Perú no le aporta ningún beneficio estar con la República Democrática de Saharaui ¿y por qué es que finalmente digamos se pone como en pausa la relación con el reino de Marruecos que más bien sí le conviene lo de Marruecos implica la vinculación con Argelia y a través de Argelia con Rusia o sea forma los saharauis funcionan en Sinduf una ciudad en el sur de Argelia el sahar occidental que es lo que reclaman está según Naciones Unidas es un territorio bajo administración la potencia administradora era España pero España Marruecos y Mauritania acordaron que Marruecos se encargue y los Estados Unidos de América y varios otros países han reconocido a Marruecos como el soberano el Estado soberano y que el Sahara Occidental es parte de Marruecos esto es una discusión por ejemplo Giorgia Meloni en Italia ha reconocido a los saharauis siendo un gobierno de derechos ¿por qué? porque necesitan el gas argelino el precio del gas argelino es reconocer a los saharauis interés nacional de Italia digamos la política internacional es una política fría no es una política ideologizada digamos es una política de intereses concretos los Estados que saben realmente ver sus intereses son a los que les va mejor en el mundo dos Estados que se dejan llevar por presiones por ideologías porque les tuercen el brazo para que firmen una convención un tratado reconozcan a tal o cual no llegan lejos en la gran política del mundo aprovechemos para hablar un poco de política local ¿cómo apresas el escenario político? estamos todavía en septiembre del año 23 digamos que el 25 es un año electoral porque el 26 hay elecciones correcto el 24 será un año donde se van a desplegar finalmente seguramente ya las fuerzas políticas que quieran participar y comenzará la pugna por los partidos los movimientos las alianzas pero tu visión del Perú del 26 mirándolo desde ahora ¿cómo lo apresas? ¿ves esperanza? siempre hay esperanza depende de quienes surjan como candidatos yo creo que se necesitan candidatos nuevos jóvenes que tengan que sean buenos comunicadores y que tengan un mensaje muy claro respecto a cómo restaurar al Perú porque el problema que ha sufrido el Perú del 2016 en adelante ha sido terrible hemos tenido un gobierno que ha sido políticamente irresponsable que es el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que jugó a dividir la bancada de sus adversarios en el Congreso todavía recuerdo en vez de buscar consensos que permitieran una gobernabilidad estable y eficaz del país se dedicaron a estas intrigas que finalmente le costaron la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski que tuvo que renunciar por el tema del pago o los favores dados a congresistas de la bancada de Fuerza Popular y esto envolvía al mismo hermano de la presidenta de Fuerza Popular que es Keiko Fukimori entonces era una circunstancia terrible vino el COVID vino la caída de Vizcarra la caída de Kuczynski la llegada de Vizcarra el COVID 220.000 muertos registrados yo hago esta aclaración porque en el Perú hay grandes sectores de la población que están fuera de los registros así como están fuera de los registros de la propiedad inmueble están fuera de los registros estadísticos de los hospitales o de la o del amor o de buscar certificados de defunción entonces en el fondo son 220.000 registrados no sabemos cuánto esto produce una descomposición del país el país para va a la cuarentena la economía entra en una situación de recesión debido a la pandemia y al año siguiente pero perdón ¿me pide la pandemia o debido al mal manejo de la crisis sanitaria que fue un mal manejo de la crisis económica? crisis políticas que se traducen en una política económica ausente que es salvada por la buena conducción del Banco Central de Reserva y que a su vez se producen en una descomposición política horrorosa porque cae Kuczynski y luego Vizcarra disuelve el Congreso va a un referéndum donde hace unas reformas políticas que destruyen a los partidos y luego él a su vez cae es vacado y ese régimen que se instaura es también renunciado y entra a Sagasti así es entonces no hay ninguna estabilidad no hay ninguna continuidad de política económica no hay ninguna continuidad de política exterior desde el 2016 hasta la fecha estamos en la inopia y entonces hay que tomar en cuenta el malestar que todo esto generó para entender la elección del 2021 todo el mundo dice fraude bueno puede ser que haya un empujón con el pulgar pero básicamente la votación refleja el sentimiento de ese momento y el sentimiento de ese momento era un sentimiento de ruptura pero al mismo tiempo era un sentimiento de ingenuidad frente a un candidato ignorante y sin ninguna preparación y que era evidente a los ojos de todos los que veían televisión o escuchaban radio no había necesidad de leer nada y sin embargo votan por este señor además de ciertas irregularidades que ocurrieron y eso produce ya la descomposición final y entonces hoy estamos en un régimen político en el cual hay partidos de fortuna que han servido para llegar al congreso en el año 2021 hay un golpe de estado a nuestras espaldas hay un gobierno que emana del partido que dio el golpe pero que se ha desligado del golpe cosa que está bien pero que se ve que privilegia al sector público sobre el sector privado la presidente Boluarte da un discurso de 3 horas 40 minutos que está básicamente dedicado al gasto público no a la inversión no a la inversión y sin embargo el gasto público no es el motor principal de la economía de ningún país sino la inversión privada y el gasto privado y el consumo incluso la recaudación fiscal está directamente vinculada al consumo porque el IGB es el gran impuesto recaudador que paga todo correcto y entonces estamos en un proceso difícil económicamente que no es solo peruano es mundial en Europa tienen una inflación que no han podido controlar que está en el 6% estamos mejor acá Estados Unidos está logrando controlar la inflación y entonces claro en ese contexto internacional malo naturalmente ha aumentado la informalidad 4 millones de personas del año 2020 acá han ingresado a las filas de la informalidad que ha pasado de 8 a 12 millones lo que significa su empleo lo que significa en el fondo la ley de la selva y entonces implica mucha pobreza ese es el contexto para una campaña para las campañas electorales que vienen y entonces hay partidos que tratan de reorganizarse como es el caso del Partido Popular Cristiano o del APRA no sé cuánto éxito van a tener porque mucho ha cambiado desde que fueran fundados en el siglo pasado el APRA y el PPC están buscando volver los dos grandes partidos del siglo XIX fueron el Partido Civil y el Partido Demócrata de los civilistas y de Piero entraron al siglo XX pero con el golpe de ley el año XIX se esfumaron para no volver más o sea digamos que su tiempo histórico había caducado generacionalmente ya no había renovación lo mismo le sucedió mucho más recientemente a Lodris cuando se produce el golpe del 3 de octubre de 1968 todos los partidos son golpeados sobrevive Acción Popular sobrevive el Partido APRIS sobrevive el PPC pero por ejemplo el odriismo el pradismo todos los partidos que han sido formados alrededor además de una personalidad política individual no sobrevive el cambio de era y entonces yo creo que hoy está pasando eso mismo le costará al APRA el PPC renacer mucho va a ser difícil van a tener una lucha cuesta arriba van a lograr representación parlamentaria ¿Descapacidad de unidad en el centro derecha en el Perú? No ninguna porque la mayor parte de lo que llamamos centro derecha son partidos ligados a personas que tienen intereses por ejemplo en la situación actual igual que hay en el Congreso como un presidente que hay quienes discuten todo un debate si debe permanecer oírse el hecho es que el presidente está ahí porque era la cuota de poder que Alianza para el Progreso tenía y le tocaba y cuyos votos eran determinantes y cuyos votos eran determinantes entonces había que escoger entre eso o entregarle la mesa directiva del Congreso a la izquierda marxista después de que Valdemar Espinosa se definiera en una reunión partidaria como marxista nevinista entonces claro no es cuestión de las personas es cuestión de los intereses que estos grupos representan y no son intereses nacionales en muchos casos en el caso que menciono son intereses netamente regionales pero entonces comencé por contar de esa vida esperanza no si hay esperanza pero lo que es importante es que quienes hacen política se den cuenta que tienen que refundar para restaurar tienen que refundar partidos tienen que ir a una refundación de la vida política de la república para poder restaurar moral y económicamente al país si no hay esa refundación vamos a ir a una deriva de estas mismas fuerzas y vamos a estar en la misma situación para las elecciones del 2026 si yo te preguntara a ti Pancho cuál es tu ideología política cuál es la respuesta bueno yo diría que mi ideología política es ser un liberal conservador en el sentido que creo en la libertad económica pero por el otro lado creo en los valores fundamentales que han sustentado la civilización a la cual pertenecemos América Latina pertenece al mundo histórico occidental desde el siglo XVI y el mundo histórico occidental se asienta en una idea de la ética de la moralidad en una idea del deber en una idea del sacrificio fundamentalmente en la cosmovisión cristiana de la existencia en una idea donde la familia es importante la familia es vital donde la vida tiene un valor como lo señala la carta magna donde evidentemente los derechos son históricamente producto del cumplimiento de los deberes y no al revés para ir cerrando Pancho gracias por tu tiempo has tenido oportunidad de ver la película Sound of Freedom si es aterradora por qué crees tú que ha tenido tanta dificultad Mel Gibson en poder digamos estrenarla y por qué hay tantas críticas sobre él sobre un tema que debería ser más bien algo que todos deberíamos de repudiar porque en la izquierda posmoderna hay una impugnación y neomarxista de lo que antes llamaban la moralidad burguesa y entonces promueve una libertad sexual que alcanza hasta la niñez incluso una ministra de Podemos cuando estaban en coalición con el PSOE en España defendió la tesis de que los niños tenían el derecho a escoger su sexualidad y sus parejas y qué sé yo eso es contrario a la idea fundamental de que la autoridad de la familia tiene como finalidad la formación de los niños y de los jóvenes hasta cierta edad en Roma la mayoría era a los 21 años en el mundo actual es a los 18 pero bueno hasta ese momento los padres tienen algo que decir en la vida de los hijos en su formación se confunde además instrucción con educación la educación le corresponde a la familia la instrucción le corresponde a las instituciones educativas a los colegios a las universidades si se destruye el rol educativo de la familia que es a lo que apunta esta gran ideología postmoderna se destruye la familia y se destruye en el fondo también una visión de la continuidad en el tiempo en la historia de las familias y de las tradiciones familiares lo que se quiere es un mundo igualitario radical en el cual solo hay individuos sin ninguna conexión ni siquiera a una familia y entonces se promueve una política que además también resulta una política natalista antinatalista porque evidentemente si yo promuevo prácticas sexuales que no tienen como finalidad la continuación de la familia en el tiempo pues lo que estoy haciendo es esterilizar a un sector de la población como última pregunta y la visión de que la razón de ser la razón de ser de la existencia es el placer y no la formación de estructuras sociales sólidas desde la prehistoria el ser humano ha formado estructuras sociales sólidas con la división de la labor en la familia etcétera etcétera y entonces suponer que ahora vivimos en un mundo en el cual somos unos átomos que hacen lo que les da la gana y que buscan lo más placentero sin ninguna vinculación real ni con familias ni con comunidades ni con nada y que sólo piden derechos por el mero hecho de existir sin hacer nada por los demás es una cosa una visión monstruosa de la existencia y que además puedes ir en contra de la biología ya no eres hombre o mujer sino lo que se te ocurre además es una religión porque una religión digamos una parodia de religión no una religión propiamente dicha porque se creen todas estas cosas negando la ciencia negando la biología sabiendo que si se mantiene una persona en una situación de cambio de sexo es porque esa persona tiene que ser continuamente inyectada artificialmente con hormonas porque si no pierde la condición que ha adoptado o sea se está violentando la naturaleza para crear realidades que son efímeras que no tienen sustento en la estructura biológica del ser humano de la naturaleza en general porque es lo mismo en todas las especies termino con la última pregunta ¿ves a Biden o a Trump en la siguiente presidencia de Estados Unidos? es difícil saber eso ahora pero no veo a Biden no sé quién podría ser el candidato demócrata Tucker Carlson dice que ese periodista que salió de Fox y ahora digamos tiene su canal en YouTube o en Twitter le da muy bien con la gran popularidad que ha logrado dice que en realidad lo que él ve es un próximo asesinato asesinato la muerte el asesinato de Trump a manos justamente de los grupos que Trump señala que no quieren su triunfo político es posible eso a estas alturas bueno John F. Kennedy creó una gran polarización en los Estados Unidos por el tema de los derechos civiles fue un presidente interesante cuya presidencia no pudo culminar y por lo tanto no se pudieron ver los resultados pero produjo enormes resistencias dentro de los Estados Unidos y esas 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 resistencias llevaron a su asesinato y es un lugar común decir que en los Estados Unidos no hay golpes de Estado porque se asesina al presidente en lugar de dar un golpe de Estado entonces todo es posible lo que sí creo es que Biden con la edad que tiene no está en condiciones de ser presidente y no veo a los americanos por más propaganda y radicalización que haya votando por Biden o sea que va a ser una interesante campaña en la norteamericana muy radicalizada muy peligrosa y en la cual se va a jugar el destino de Occidente muy bien gracias Pancho muy amable muchas gracias amigos eso es todo por esta noche nos vemos mañana en una nueva edición de Bahía Talks por Canal B el canal del Bicentenario gracias y buenas noches gracias permiso este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente cómprenlo en bodegarras.com y recuerde tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino quebranta quebranta y quebranta de 44% de 45% de 45% Amigos, tenemos una gran noticia y es que ahora GPR Inmobiliaria es un centro autorizado para la inscripción de techo propio. ¿Quieres conocer más detalles? Ven, acompáñame. Hola, Elba. Hola, Lucía. Elba, ahora GPR Inmobiliaria nos ayuda a realizar todos los trámites para acceder al bono de techo propio. Así es, Lucía. Cumpliendo los cuatro requisitos podremos acceder a un bono por 43.312.50. Estos cuatro requisitos son tener un ingreso máximo de 3.141 soles, contar con carga familiar, que puede ser tu pareja, hijos, padres, abuelos o hermanos menores de 25 años, no tener ninguna vivienda inscrita a nivel nacional en registros públicos y no haber recibido antes bonos del Estado. Lucía, con esto estaremos listos para recibir el bono por 43.312.50 de techo propio. Así es, Elba. Y con todos esos beneficios también ya podemos tener la vivienda soñada. Así es. Prepárate para ser propietario del único proyecto techo propio en Arequipa, que cuenta con departamentos de 53 metros cuadrados, con tres habitaciones, sala comedor, cocina y área de lavandería. Elba, y justamente lo que nos comentas es que aquí van a encontrar la casa ideal a precios de infarto. Así es, Lucía. Tenemos las últimas viviendas disponibles de uno y dos pisos, con tres habitaciones, sala comedor, cocina, área de lavandería, además de cochera y áreas verdes. Y todas estas casas también se benefician del bono de nuevo crédito Mi Vivienda. Y no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar los beneficios de vivir en las Lomas de Llura. Así es, Lucía. El proyecto no solo te ofrece una vivienda digna, sino también que contará con áreas verdes, pistas asfaltadas, veredas, luz, agua las 24 horas del día, desagüe, alumbrado público, una zona escolar y una zona comercial. Y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Y con el financiamiento del BBVA que pone a tu disposición ahorro vivienda, permite que con una simple declaración jurada puedas demostrar tus ingresos. Y así de fácil adquirir tu vivienda. Amigos, ya saben, no pueden dejar pasar esta gran oportunidad. Elba, para recibir mayor información, ¿cómo pueden hacer? Pueden agendar su cita o visitarnos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Lura. O llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Perfecto, entonces ya saben que así de fácil pueden ser propietarios en las Lomas de Llura. Gracias por ver el video.